Hola a todos, Marcar Habla. Estamos en Minecraft, en un truco para vuestra supervivencia, que es trata de los zombies, que como sabéis en la 1.6 mejoraron su IA y ahora te siguen un montón de bloques más. Y siempre van llamando a tu puerta, bueno, a mi supercasa, como estáis viendo, diciendo, oye tío, somos del Cielo de Holba, y yo digo, no, no, soy el Tego y no me interesa. Pues esto se puede solucionar usando aldeanos. Mira, esto lo descubrí en mi supervivencia 1.6 al ver que los zombies ya no me tocaban tanto los cojones, porque tenía mi granja de aldeanos. Dos y dos se concentraban en ellos. Entonces, si nosotros ponemos aquí, para Time Set 4.000 y nos viene la típica horda de 200.500 de zombies, y nosotros estamos huyendo de ellos, como podréis observar, ¿vale? Típica horda que a todo el mundo nos ataca. Si yo me escondo aquí, nadie va a venir a por mí, porque se concentran en los aldeanos. Y como veis, bueno, estos se han spawneado aquí, y no los matan gracias a esta estructura. Eh, ahí hay un zombie, what the fuck. Bueno, como veis, se concentran en los aldeanos, y te dejan a ti en paz, y entonces cuando vuelve a ser de día, se queman todos menos los que tienen armadura. Y bueno, yo recomiendo poner aquí un pozo de lava, pero eso ya... Eso ya es decisión vuestra. Bueno, eh... Lo único difícil que veo de... Bueno, lo menos difícil es conseguir esto, que esto... Bueno, las... Los medios bloques, coño. A ver, esto es lo que todo el mundo puede tener enseguida, solo que comienzas Minecraft. Lo difícil es traer los aldeanos aquí y que no se muevan. También podéis ponerle una name tag, si queréis, pero... Pero... Da igual, los aldeanos no le spawnean. Mira, eso se ha quedado solo. Nadie lo quiere. Ni yo tampoco. ¡Muere! ¡Hard! ¡Muere! ¡Puta! Vale. Eh... Pues eso. Eso es todo el vídeo, como veis... Madre mía, no sé hablar. Vale. Eso es todo el vídeo. Eh... Me ha quedado un vídeo bastante largo, así que lo vamos a ir contando aquí. ¡Ale! Ah, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!